Este es el nuevo line-up de Primavera en Digital 101.5. Comienza tu día con el Digital Morning Show, presentando a Cristian Mata, de 6 a 11 de la mañana. Después, disfruta tu mediodía con Eva al aire, de 11 a 3 de la tarde. Por la tarde, maneja a casa con Lilo Magaña, de 3 a 7 de la tarde. Y por la noche, únete al Party Room, de la mezcla perfecta, con Mónica y DJ Janine, de 7 a 10 de la noche. El mejor entretenimiento y la mejor música están aquí, en vivo, en Digital 101.5.